Muy bien cracks, vamos con el Hulk africano, el IE Champion, espero haberlo pronunciado bien, miren aquí, fisicaso eh, un espalda en B, hombros, bíceps, tríceps, antebrazos, cintura, no, está muy bien eh, este tipo mide 1.85 y pesa 108 kilogramos, pero de puro músculo eh, de puro músculo vemos aquí que tiene una definición increíble, y aquí desde el inicio no necesito ver mucho más para decir que tiene una genética realmente brutal, obviamente hay química también, pero si no todas las personas que tuviesen química se verían así y no es el caso, obviamente si alguien está por encima de su peso como este sujeto pues tiene la farmacia ahí, pero como digo el esfuerzo que tiene es increíble, y va a un gimnasio más o menos normal no, miren ahí los hombros, qué tal definición que tiene, parece como si todo el tiempo estuviera definido, o sea tiene volumen pero súper limpio, y cintura pequeña también, ¿no? algo importante ahí, o sea se ve bastante estético la verdad, miren ahí cómo se forma la espalda, bueno está haciendo pecho ahí con flexiones, que realmente no suelo ver a muchos culturistas trabajar con flexiones, ¿no? o con peso corporal en general, miren esa espalda, súper marcada, músculos en los músculos, vaya que este sujeto es realmente envidiable, hay que decirlo, es el Hulk africano, bueno seguramente deben haber otros culturistas más, pero este tipo mal no está, es un físico realmente impactante, sobre todo porque hay muchos preconceptos sobre el tema de costearse la alimentación, un gimnasio, dedicarse a esto en esa parte del mundo, miren aquí las dominadas, y están bastante limpias, ¿no? me parecieron muy estrictas, ok, peso muerto, ahí le mete, no tan pesado, o sea, para la masa muscular que posee, pues no está levantando tan pesado, pero sí que está trabajando en musculación, eso definitivamente, esto lo digo porque he visto muchos campeonatos de powerlifting, y he visto gente que es mucho más delgada, que parece que ni siquiera entrena, y levanta pesos increíbles, tengo amigos que son más delgados que yo, y levantan 300 kilogramos en peso muerto, que es una bestialidad, pero obviamente esa es otra rama del entrenamiento con pesas, ¿no? igual en la calistenia también hay el streetlifting, no sé, repeticiones, estáticos, giros, demás, aquí también, en las pesas hay halterofilia, hay crossfit, también incluimos la lucha de brazos, el powerlifting, el culturismo, de todo, pero bueno, volvemos a este gigante, haciendo bíceps ahí, en la máquina que es para jalones, increíble, ok, aquí haciendo algunos flies, inversos, ¿no? para trapecios, hombro posterior, uy, miren todo lo que levanta en la polea, menuda espalda que tiene, ah, haciendo antebrazos y todo, ¿no? un gimnasio bastante normal, ¿eh? un gimnasio como cualquier otro, digamos, el que no es como cualquier otro, es él, ah, miren, pierna, no lo habíamos visto entrenar pierna, ahí van unos 140, me parece, 140, sí, 140 en sentadilla, no está mal, ya me gustaría hacer repeticiones con 140, pero no hemos visto mucho en entrenamiento de piernas, y creo que es algo importante, sobre todo en la competencia de culturismo, bueno, sobre todo en la parte del classic physique o del culturismo ya netamente de los pesos pesados, ¿no? porque está también el men physique, y ahí la pierna, a ver, supongo que es importante siempre, pero en ese caso no se le usa mucho porque usan shorts largos como de playa, entonces, bueno, se enfocan mucho más en el torso, sin embargo, aquí lo veíamos entrenar con la sentadilla, vamos a ver cómo le va con la prensa, yo valoro mucho más la sentadilla, ¿no? porque he visto gente que levanta, no sé, 500 kilos en la prensa, haciendo las repeticiones más o menos, y en sentadilla no aguantan ni 100, entonces, yo prefiero ver a gente que levante mucho más en sentadilla, o en peso muerto, ¿no? miren ahí, creo que hay unos, uff, qué sé yo, 100, 200 creo, casi 200 kilogramos, había por ahí, sí, 280 o 200 creo, miren la sentadilla que, no, loco, aquí sí hay 200 en sentadilla, no, me retracto, ¿eh? está muy fuerte este tipo, muy, muy fuerte, miren ahí, haciendo un poco de poses, pero qué máquina, ¿eh? me dejó un poco pasmado la cantidad de peso que levantaba en sentadilla, y estaba haciendo repeticiones, no estaba haciendo un RM, habían como, no sé si 180 o 200, a ver, 4 discos de 20 más 1 de 10, estamos hablando de un total de 80, 90 por lado, sí, 200 kilogramos estaba levantando en pesos oficiales, bueno, supongo que esos discos son oficiales, o bueno, son más o menos el peso adecuado, ¿no? igual son 200 kilogramos, que es un montón en sentadilla, ya quisiera yo llegar a 150 y estaría feliz, pero bueno, volviendo un poco a las poses aquí, no, miren, qué estado físico tan bueno, ¿eh? miren ese abdomen, bros, súper marcado, y cintura pequeña sobre todo, ¿no? o sea, eso le da un buen contraste de la B, y el tema de las piernas, como las tiene súper definidas, también invoculosas, se ve genial, lo veíamos hace rato boxeando también, ¿no? da buenos golpes, imagínense a alguien de 108 kilogramos de puro músculo que te dé un golpe, uff, te reinicia la vida, lo voy a repetir porque quiero ver si más o menos golpea bien, ¿no? ah, bueno, sí, bajo un poco su guardia, pero lento no es, ¿no? hablamos de alguien pesadito, miren ahí, tenía buenas piernas, solamente que no se notaba, ¿no? y ese buen contraste, ok, volvemos al curso de bíceps, eso me gustó, ese curso de bíceps me gustó porque resalta algo que a mí me gusta mucho, que es la fuerza en el curso de bíceps, y mucha gente dice, no, pero es que tengo que mantener el codo recto y subir solamente así, no, y este sujeto que es físico-culturista lo hace de una manera diferente, bueno, de hecho, la mayoría de culturistas trabajan bastante a fuerza los movimientos, miren aquí, no pasa nada con mover un poco el codo, o sea, todo bien, a mí al menos en lo personal me gusta trabajar bastante pesado, aunque se mueve un poco el brazo, por inercia también, pero lo importante es no meterle rebote, ¿no? o sea, no usar las piernas ni nada de eso, pero bueno, ok, vemos ahí, miren el press banca, 140, 140 repeticiones, bueno, 140 kilogramos, perdón, 140 repeticiones ya sería una bestialidad, ¿no? ni si me da un panda puede hacer 100 repeticiones con 100 kilogramos, por cierto, hice ese reto hace algún tiempo, estuvo muy bueno, en fin, abdominales nuevamente, elevaciones, miren que no hace ejercicios raros ni nada de eso, miren el peso también ahí, para bombear, ¡ah no! flexiones una mano, no, 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 qué máquina, ¿eh? muy tranquilo, los fondos en paralelas, infaltables para el pecho, a ver, más curve de bíceps aquí, está gigante, ¿no? los bíceps como revienta ahí, y miren las mancuernas, a ver, son más o menos accesibles, o sea, no estoy usando supermancuernas, estaba dándole con equipos más o menos normales, ¿no? o sea, pesos libres, muchos pesos libres, algunas máquinas una que otra, y sobre todo pesos que son razonables, no pesos sumamente exagerados, porque como dije, no se trabaja tanto la fuerza, bueno, aunque vimos algunas sentadillas ahí, ahora, igual el boxeo es algo divertido, ¿no? bueno, depende si te gusta también, sentadilla frontal, un poquito más de cuadriceps, miren esos hombros, ¡wow! ese espalda en vez se nota bastante por el tema de la cintura, que como digo, puede ser su mayor atributo, ¿no? porque es super estrecha la cintura, entonces se notan mejor los músculos, miren ahí, máquina, ¿eh? el Hulk africano, a ver, flexiones, bueno, a rango parcial más o menos, ¿no? se hizo varias aquí, pero bueno, más o menos normalitas, nada exageradas, y miren el bombeo ahí que trae, es bueno sentirse así bombeado después de entrenar, si no, bueno, en mi caso al menos no siento que he entrenado, si no siento esa pegada, ese boom, esa hinchazón del cuerpo, es divertido, ¿para qué lo voy a negar? En fin, cracks, ¿qué más les puedo decir sobre el EA Champion? realmente me parece el Hulk africano, porque tiene una muy buena genética en cuanto a culturismo, me parece que podría llegar mucho más lejos de lo que hemos visto, quizás algún Mister Olimpia, puede ser, puede que le falte un poco de tamaño, pero quién sabe, todo se puede. Así que nada, hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado, si es así no se olviden de darle me gusta y suscribirse a este canal, yo me despido, un saludo para todos y nos vemos en la próxima, ¡chau!